Y esta sí es una buena noticia para los estudiantes de los grados 11 de los diferentes colegios del departamento de Arauca. El Instituto de Desarrollo de Arauca y DEAR inició una campaña de ir a los diferentes colegios a dar a conocer las líneas de crédito educativa. El Instituto de Desarrollo de Arauca y DEAR inició un recorrido por las diferentes instituciones educativas del municipio de Arauca con el fin de dar a conocer la línea de crédito educativo a los grados décimo y once. Sí señor, tenemos un cronograma de visitas a las diferentes instituciones. El día de miércoles estamos en el Colegio General Santander. El día jueves estaremos en el Colegio Simón Bolívar. Vamos a estar también en el Colegio Santa Teresita, el Pablo Neruda, el Colegio Santo Domingo Sabio y el Colegio Confiar. Según Faríe Vargas, gerente del Instituto de Desarrollo Arauca y DEAR, con esta campaña lo que se busca es que los estudiantes que están a punto de graduarse conozcan cómo solicitar un crédito educativo. Buscamos ofrecerle a los estudiantes de los grados décimo y once esta línea, pensando en el futuro de ellos que ya están próximamente a ingresar a la educación superior y brindarles la línea de crédito que tenemos. Esto con el fin de que ellos puedan ser beneficiados y que contamos con los recursos para hacer las diferentes colocaciones. El Instituto de Desarrollo Arauca y DEAR en estos momentos cuenta con más de dos mil millones de pesos para créditos en la línea educativa. Tenemos un presupuesto de dos mil quinientos millones para colocación en esta línea. Tenemos una tasa nominal mensual del 1.4, es una tasa pues competitiva en relación en el mercado y lo que queremos es poder llegar a todos estos estudiantes que requieren y que no cuentan con los recursos suficientes para poder ingresar a la educación superior. También dio a conocer cuáles son los requisitos para que los padres de familia sean a un crédito educativo para sus hijos. Tenemos dos líneas, una que es a corto plazo, que es por un periodo de seis meses. Para esto el requisito que le pedimos es solamente que nos presente un codeudor, el cual debe ser un funcionario público y tenemos a largo plazo que sería 120 meses, para esto sí es necesario que tenga dos codeudores y tengamos una garantía real, una hipoteca. La funcionaria hizo un llamado a los diferentes colegios de la capital araucana para que se agenden y así poder llevarle la oferta de las líneas de créditos educativas. Hasta el momento esos son los colegios que tenemos agendados, pero pues invitamos a las demás instituciones que no están agendadas en este momento que se comuniquen con nosotros para nosotros hacer la visita institucional. Sin embargo, pues ya tenemos en mente algunos y la próxima semana les estaremos dando a conocer esas instituciones educativas a las cuales también vamos a asistir. La idea es abarcar todas las instituciones, tanto públicas como privadas, que existen en el municipio. Por ahora en el municipio, luego estaremos desplazándonos también en el departamento. En los próximos días se hará inicio con esta campaña en los diferentes municipios del departamento de Arauca.